no 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 como se te toca la gaita ¡Hola chavales! ¡Bienvenidos a un día más! ¡A los mundos de Nico! ¡Hola! En el vídeo de hoy me va a acompañar mi mamá, Teresa Aquí os dejo el enlace a su Instagram y seguro que a vuestras madres les encanta un montón Sí, seguro que les gusta mucho Oye música de fondo porque están pasando las fiestas Mira chicos, el rey es la reina gigante ¡Huele chocolate! ¡Y tú eres real! Entonces, ¡chocolate versus real! ¡Es que me ha salido un pollo! ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Con lo que le gusta a la mamá el chocolate! ¡Hoy os tengo preparados diez platos! ¡Diez! ¡Hoy les tengo preparados diez! ¡Diez! ¡De chocolate versus real! Así que, ¿estáis preparados para este reto? ¡Sí! ¡Pues claro que sí! ¡Nunca mal! ¡A tope! ¡Estáis a tope! ¡Cerrad los ojos! ¡Venga va! ¡Sí, sí! Vale, ya os lo tengo preparado delante ¡Chicos! ¿Ya está? ¡Sí! ¡Primero elijo yo! ¡Venga, vale! ¡Venga, me toca a mí! ¿Tú qué lees? ¿Te quedas ese? ¡Sí! ¿Te quedas el naranja? ¿Seguro? ¡Vamos allá! ¡Hala! ¡Qué chulo, Nico! ¡Pero tengo que comer! ¡Ajá! ¡A ver, a ver! ¡A ver qué hay aquí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A ver qué hay! ¡A ver qué hay! ¡Uhhh! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Un mando de chocolate! ¡Un mando! ¡Mirad, chicos! Primero lo pruebas tú y... Bueno, lo probamos a la vez. Vamos a ver a qué sabe esto. ¡Uhhh! ¡Mando de chocolate! ¡Venga, va! ¡Tres, dos, uno! ¡Mmm! ¡Está bueno! ¿Qué tal? ¡Buena! ¡Pase al hueco! ¡Una partidita! ¡Una partidita! ¡Una partidita, Nico! ¡Tiene con calidad! ¡Tiene con calidad! ¡Está buenísimo! Ya verás. ¿Qué? ¿Está bueno? A ver este. ¡Está bueno! ¡Pues venga! ¡Vamos a pasar al segundo plato! ¡Vamos al segundo plato! Es original, ¿eh? ¡Venga! ¡Mmm! ¡Hoy es festival! Este reto es el que más le gusta a la mamá, Nico. ¡Hombre! Este es mi reto favorito. ¡Con chocolate! ¡Es que no sabéis lo que me gusta el chocolate! ¡Me toca a mí! ¡Pues yo quiero el azul! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, va! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Que se ha hecho el bigote! ¡Atención! ¡Porque se lo hace por fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Que los labios se hace pintar! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues venga! ¡Le voy a pintar los labios a mi mamá! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡No, ja, ja! ¿Te atreves? ¡Shh! ¡Viendo como la ha quedado! ¡Ja, ja, ja! ¡Por dentro! ¡Tienes que ser por dentro! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú estás guapísimo, Nico! ¡Mírate en el espejo, a ver! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Bueno, no lo has hecho tan mal, eh! ¡No lo has hecho tan mal! ¡El mío, el mío! ¡Has cogido los pintalabios! ¡Ah! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Y quieres probarlo? ¡Este rojo! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Mmm! Esta rosa Sabe a fresa A chocolate de fresa Y esto A chocolate blanco ¡Mmm! ¡Pues sí! ¡Está muy bueno! ¡Venga, probad vosotros! ¡Oye, este reto! ¡Muy bien, eh, David! ¡Este reto! ¡Uy! ¡Se os queda mucho ahora! ¡Vamos a este tercer plato! ¿A quién le toca ahora? ¡A mí! Empezó... A ver, empezó el Nico ¡Sí, sí, sí! Te toca, te toca, sí! Yo elijo el naranja Naranja, venga Y parece ser Nico, vale Elige el naranja A ver, levanta ¿Pero qué? ¿Qué es cierto? Son sardinas de chocolate Sardinas de chocolate ¡Qué bien, eh! Las sardinas Sardinas de chocolate Están muy logradas, eh ¡Sí! Vale, pues abre A ver, ahora abre la mamá ¡Ah! Sardinas Sardinas de chocolate con sardinas ¿Y esto qué? A ver, ¿tú ya te la estás comiendo? Toma Gracias A ver Mmm Me gustan las sardinas ¿Quieres probar? Mmm No No, prueba No, dice que no Prueba No ¿No quieres probar, seguro? Mmm Vale, pues retiro el plato 3 Que veo que os ha gustado Vamos al siguiente A ver Si ponían aquí, ¿eh? ¡Que toca a ti! Venga ¡Vamos allá! ¿Eliges este? ¿Le quedas este? ¿Le quedas este? Sí, venga Venga Este mismo El Nico se ha asustado ¿Esto qué es? Es un ciervo ¿Un ciervo? ¡Ah! Por eso faltamos ciervo ahí, eh! ¡Esto no es un ciervo! ¡Esto no es un ciervo, Nico! ¡Es un reno! ¡Es un reno! ¡Un ciervo! ¡Un reno! Venga, me toca a mí ¡Oooh! Que Padre ¡Qué chulo! ¡Ahí aceleas una f Пока! ¡Oraín acelea boda! ¡Etir analala! ¡La la la nalala! ¡La la la nad wanna ¡La la nariz! Ni ni le ner evidence Ni 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 Venga ¡Venga! ¡Dale un pocao! Lo siento Rudolf Pero lo vas a iluminar Lo siento raino No vas a respirar Lo vas a- Lo vas a- A iluminar ya Y la ha comido la nariz Que mono es con su bufandita y todo Hola chavales Os voy a acompañar esta navidad Os voy a traer todos vuestros regalos Así que portaros bien Muy bien Es demasiado gordito Tiene mucha chicha Mucha chicha Que mono, mirad que ojitos tan bonitos Que ojitos más bonitos Venga, dale Esa fiesta que no pare Aquí le toca Siguiente plato Mira, hola Se nos han quedado las manos doradas Que bueno Mira Y tú por aquí tienes plateado Sonrisa plateada A ver si adivinamos No os lo esperáis Yo creo que son... no nos lo esperamos A ver, danos una pista, va Es blanco Se usa muy a menudo Su palabra habitual Puede ser blanco Puede ser blanco Puede ser blanco Una bombeta Ah, una vela Venga, vamos Podría ser No sé Bueno, venga, ¿quién empieza? Yo una bombilla ¿Puede ser el azul? Sí ¿Estás segura? Bueno, no La naranja Vale La naranja No lo sé, yo tampoco sé Ya no me acuerdo Blanco se usa habitualmente Sí Una vela habéis dicho Yo no, yo una bombilla Una vela Una vela Venga, levanto ¿Cómo llámelo desde aquí? Un móvil Oh, oh, oh Venga, vamos a ver Hola Fijaros que móvil Este me lo guardo Este no lo voy a... Este no lo como, o sea Vamos a ver No, no, este no me lo como, eh ¿Qué? ¿Te lo esperabas, Nick, o no? No Está chulo o no? Un iPhone No me lo voy a comer este, o sea ¿Cómo que no? Este me lo dejo Lo vas a guardar de recuerdo Sí Fijaros en mi móvil Qué aplicaciones tiene Tiene móvil Tiene movies, o sea, pelis E-mail Fotos Voy a hacer una broma a los chicos del restaurante Tic, toc, toc Sí, dígame Que está por ahí El señor Riau ¿El señor Riau? Sí, de nombre Smith ¿Smith? ¡Ey! ¿Alguno de vosotros es Smith Riau? ¿Ese es mi Riau? Pues venga, papá Vamos a retirar los platos Vale, aquí tenéis ya el plato Número 7, venga ¿Quién elige? ¿7 o 8? ¿Cuál eliges? Este Venga ¡Oh, el tesoro! ¡El tesoro! A ver Venga, a comer, que tienen bacterias No lo metáis en la boca, eh Esto no, eh Que os romperán los dientes Son todos de un euro ¡Largo! Dejad de probar ¡No! ¡Mi tesoro! Dejad de probar Una Me has robado ¿Está bueno? ¿Está en el bocado? ¡Mulo! ¡De golpe! ¡No en el bocadote! Me estoy poniendo enferma Plato número 8 A ver qué queréis Este mismo ¡Cucharas! ¡Ay, qué monas! ¡Cucharita! ¡Cucharita! ¡Jubi! ¿Tú querías hierro, Nico? Es muy sano hierro ¡Mmm, qué buena! Hierro es muy sano, ya lo sabéis Este es chocolate con leche De chocolate negro Vamos a probarla, a ver ¡Mmm! Chocolate negro ¿Quieres probar chocalita? ¡Chocalita! 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 ¿Cucharita? ¿Chocalita? 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 Está bien Bueno, ¿no? Ya está saturado el chocolate, me parece ¿Sí? Sí Necesito más hierro ¿Te toca a ti? ¿Te quedas con el naranja? ¡No, no lo elegí! Aún puedes elegir Venga, chavales Me elejo ese En la azul, venga Venga ¡Venga! ¡Sortín! Vale, espera, ¿eh? Ya está ¡Concéntrate! ¡Oh! ¡Cajón! ¡Tú! ¡Todo el dinerito, ¿eh? ¡Qué pasa contigo! ¡Dulce dinero! ¡Chocolate credits! ¿Qué banco es? ¿Qué banco es? El de... Chocolate, ¿eh? Chocolate bank Chocolate bank ¡Qué chulo! Sí, es mejor Y aquí, la mamá Con la tarjeta de crédito ¡Uh! ¡Shopping day! ¡Shopping day! ¡Ey! ¡No te la comas que llevo mucho dinero! Oye, que original, ¿no? Sí, ¿no? Está muy bien ¡Muy chulo! Yo también lo voy a probar No lo esperabais, ¿no? ¿Y tiene chip? El chip es lo más rico ¿Qué chip? Así Así Un chip La tarjeta chip Tiene chip y todo ¿Dónde lo pasas? De seguridad Como esta Pi, pi, pi Y vamos a por el último ¿Estáis listos para el último? Chocolate surreal ¿Sí? Así La 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 En la, en la la hua Y See Aquí, os dejo el último Disfruta Venga, chicos Este va Uy, que se cae Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que no, no, no No, 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 no Montones 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 de likes ¿Cómo le ha gustado mi mamá? A mi me ha encantado Mucho, 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 mucho Muchos likes Si quieres una segunda parte De esto Tendréis que llegar a los 20.000 20.000 likes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Muchísimas gracias Y un abrazo